Bueno, claramente el balance es negativo y esto que por ahí puede leerse como una opinión política desde nuestro humilde punto de vista, no se trata simplemente de eso, sino se trata simplemente de una constatación que día a día puede hacer cualquier río cuartense que transite por la ciudad. Digo esto porque hay servicios básicos, indispensables para la vida en sociedad, que además son una indelegable obligación del Estado municipal que no se están prestando con corrección. Concretamente lo que tiene que ver con el barrido y limpieza de las calles asfaltadas de la ciudad. Reitero, basta darse una vuelta por la ciudad para ver que la ciudad no está limpia, todo lo contrario, está sucia, que no se está cumpliendo claramente con lo que tiene que ver con el mantenimiento de la red de iluminación de las distintas calles de la ciudad y tampoco con la red de semáforos de la ciudad de Río Cuarto. Digo, cualquiera que transite por las noches con su vehículo o caminando por distintos barrios sectores de la ciudad puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hay sectores de la ciudad donde prácticamente las calles están oscuras. Reitero, son cuestiones indispensables, indelegables del Estado municipal que no se están prestando con corrección. La sensación que tenemos es que el Intendente y sus funcionarios han puesto todas sus energías en la concreción del plan municipal de viviendas que el Intendente utilizó como su principal argumento y promesa de campaña electoral. Está muy bien que se hagan las viviendas, está muy bien que se ocupen y se preocupen por ese plan que se vio demorado, es cierto, pero bueno, por suerte para los adjudicatarios parece que en las próximas horas finalmente se estaría dando comienzo por lo menos a lo que tiene que ver con la clase media. Seguimos esperando el anuncio del plan de vivienda relacionado con las viviendas sociales, pero me parece que, reitero, más allá de que esté muy bien ocuparse de hacer las viviendas, hay que ocuparse mínimamente de las cuestiones básicas por las cuales la gente ha votado y ha apostado a una gestión de gobierno. ¿Qué haría usted si estuviese en ese lugar? En primer lugar, cumpliría, reitero, con los compromisos y las obligaciones indelegables del Estado municipal. Y a esta altura creo que, por lo menos esta es mi humilde opinión, ya hubiera dado de baja a más de un funcionario municipal.